Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 noticias, emisión estelar. En ascenso, los casos de COVID-19. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos confirmó hoy tres casos más. La cifra llega a 30 a nivel nacional. Centenares de capitalinos desafían al COVID-19 y acuden a los mercados a comprar alimentos sin las respectivas medidas de prevención, lo que pone en riesgo su vida y la de miles de personas. Policías y militares empiezan a capturar a las personas que desacaten el toque de queda absoluto. En Tegucigalpa y San Pedro Sula ya se reportan las primeras detenciones. Buenas noches, tengan todos. Gracias por acompañarnos una semana más en este lunes 23 de marzo. Estamos ya preparadas para llevarle las informaciones más importantes del momento. Les saluda Samantha Velásquez en compañía de Ibet Bulnes. ¿Qué tal, Ibet? Muy bien, Samantha, buenas noches a nuestros televidentes que se conectan con nosotros a través de Facebook Live y Radiovisión Honduras. De inmediato pasamos a conocer nuestro segundo bloque de titular. De milagro se salva ayudante de un camión recolector de basura que por el exceso de velocidad sufrió un aparatoso accidente en la capital. Después de trabajar durante 20 días a Don Noren, gobierno cancela a la ex ministra de Salud y médico epidemióloga Roxana Araujo como portavoz sobre los temas relacionados al COVID-19. Esto y más a continuación en 11 Noticias Emisión Estelar. Damos inicio a las informaciones contándole que las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos confirmaron hoy en Cadena Nacional tres nuevos casos de coronavirus y la cifra aumenta a 30 a nivel nacional. En Francisco Morazán se registran 16 casos, en Cortés 9, uno en Colón, dos en Choluteca, uno en Empira y uno en Atlántida. Mediante pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología se confirman tres nuevos casos positivos por coronavirus COVID-19, incrementándose a 30 la cifra de casos positivos en Honduras. El paciente número 28 es un hombre de 46 años, procedente del municipio de La Unión, departamento de Lempira. La paciente número 29 es una mujer de 50 años, procedente del municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. La paciente número 30 es una mujer de 38 años, procedente del municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. Estas tres personas se encuentran en aislamiento, con condición de salud estable y están siendo monitoreadas por el personal de la región sanitaria. En cuanto a los primeros pacientes confirmados días atrás, estamos en la capacidad de informar que cuatro de ellos están hospitalizados y evolucionan satisfactoriamente, mientras que el resto se encuentran en aislamiento domiciliario. Además, informamos que los exámenes laboratoriales realizados al paciente que falleció en el Hospital Regional Atlántida el pasado 21 de marzo resultaron negativos para COVID-19 y confirmaron que la causa del fallecimiento fue choque séptico de foco pulmonar y neumonía más falla respiratoria aguda. Y a continuación le mostramos la tabla de afectados en todo el territorio nacional. Casos de COVID-19 en Honduras, ya van 30 los casos confirmados. En Francisco Morazán, 16, Cortés, 9, Choluteca, 2, Atlántida, 1, Colón, 1 y Lempira, 1. Y también tenemos el mapa, el mapa que da a conocer dónde se registran específicamente estos casos, en qué departamentos. Francisco Morazán, como lo mencionaba, 16, Cortés, 9, Choluteca, 2, Atlántida, 1, Colón, 1 y Lempira, 1 que sería pues el departamento que se suma a esta lista de los departamentos que son afectados por el COVID-19 y que en total dan 30 casos a nivel nacional. Tres o los hombres, esta es la tabla que le mostramos. Mujeres, 20 casos y hombres, 10 casos en todo el territorio nacional. Total, 30 casos. Y aquí tenemos pues la tabla general a nivel de los países americanos que se encuentran afectados por esa enfermedad. Tenemos a Estados Unidos como el país con más casos, con el país más afectado por el COVID-19 en América. Es Estados Unidos con 43,667 casos y 552 muertes. Canadá, 2,088 con 25 muertes. Brasil tiene 1,924 afectados y se reportan 34 muertes. En Chile, 746 son los casos positivos con dos muertes registradas. En Perú, 395 casos positivos, 5 muertes. Argentina, 266 y 4 muertes. En Panamá se reportan 313 casos de coronavirus y una muerte se ha registrado en ese país. En México, 316 con 3 muertes. Ecuador, 981 casos con 18 muertes. Puerto Rico, 31 casos con dos muertes. Cuba, 40 casos positivos y una muerte. En Trinidad y Tubago, 51 casos positivos y hasta el momento se registran cero muertes. En Costa Rica, Centroamérica, tenemos 158 casos con dos fallecimientos. Colombia, 277 con tres muertes. En Haití se registran tan solo seis casos con cero muertes. Hasta el momento, República Dominicana reporta 245 casos con tres muertes. Bolivia, 27 sin ninguna muerte. Jamaica, 19 casos con una muerte. Paraguay, 22 casos positivos de COVID-19 y una persona fallecida debido a esta enfermedad. Los datos de Honduras, por supuesto, 30 casos positivos. Hasta el momento, cero muertes. En Guyana, 20 muertes se registran y 20 casos positivos y una muerte. En Uruguay, 158 y cero muertes. En Guatemala se reportan 20 personas afectadas por el COVID-19 y una muerte por esta enfermedad. Y en Venezuela, 77 son los casos que se registran hasta el momento con cero muertes debido al COVID-19. Bien, y el coronavirus, estamos también a conocer estos casos generales de lo que son a nivel mundial los casos de coronavirus. Tenemos 379,080 casos hasta el momento que se han registrado en el mundo, lo cual también deja 16,524 muertes debido a esta terrible enfermedad. De estos 379,080 casos, tenemos 102,423 personas que se han recuperado de esta enfermedad. Continuamos mostrándole los datos. Esto es lo que se registra a nivel mundial, como lo mencionábamos. 379,080 casos se han registrado a nivel mundial desde el 31 de diciembre que inició esta enfermedad. De estos 379,080 casos, 16,524 personas han muerto y 102,423 se han recuperado de esta enfermedad. Son los datos que damos a conocer en tiempo real sobre los casos que se registran de COVID-19 a nivel mundial. Y ahora les damos a conocer con nuestro compañero César Funes, que el paciente que falleció en la sala de coronavirus en la Ceiba Atlántida no estaba infectado por la enfermedad. Sobre esto nos informa César. Autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron que el caso que se venía manejando en esta ciudad de la Ceiba, de un ciudadano identificado como Gary Enrique Castillo, de 44 años de edad, quien habría fallecido en la sala de coronavirus luego de practicarle las respectivas pruebas, salió negativo para COVID-19. Informamos que los exámenes laboratoriales realizados al paciente que falleció en el Hospital Regional Atlántida el pasado 21 de marzo resultaron negativos para COVID-19 y confirmaron que la causa del fallecimiento fue choque séptico de foco pulmonar y neumonía más falla respiratoria aguda. El cuerpo de este compatriota, quien recién había llegado de Islas Caimán, fue trasladado hacia el sector de Trujillo, donde se le dará cristiana sepultura. Asimismo, autoridades confirmaron que continúan redoblando esfuerzos para que la gente acate cada una de las disposiciones dictaminadas por Sinajer. Se tomó a bien hacer lo que es la definición de lo que es la ley seca y el día de ayer, a partir de las 10 de la mañana, en manera indefinida, las pulperías, diferentes expendios, supermercados, mercaditos y lo que son estarmas, no podrán dispensar bebidas alcohólicas. Asimismo, autoridades continúan realizando operativos en diversos puntos de esta ciudad para evitar la movilización de personas y frenar el avance de este virus. Tenemos controlado todos los municipios, así como decir, por venir y la masica, pues ya se adhirieron más que todo al cierre de fronteras. Y esto es de aplaudir, porque lo que se quiere en Atlántida es no ir sumando. La Policía Nacional lo que quiere es salvar vidas. Representantes de todos los municipios del Departamento de Atlántida se reunieron de urgencia para poder coordinar ayuda humanitaria, sobre todo a los sectores más desposeídos. Esto es para hacer un comunicado para poder pedir al gobierno mental respetuosamente que nos colabore y que nos den un apoyo, ya sea con fondos o ya sea con alimentos vivos, que nos manden para poder repartir a la gente más necesitada. Para 11 Noticias, César Funes. Y la población joven es la más afectada por coronavirus en el país, lo que podría bajar la tasa de mortalidad. Según expertos en temas de salud, contrario al elevado nivel de mortalidad que tiene Italia, cuya tasa ronda el 9.2 de su población por el COVID-19, los casos positivos en territorio hondureño son de personas jóvenes, cuyo sistema inmune goza de mejores defensas, lo que puede reducir significativamente el nivel de decesos en el país, aunque el virus ataque con la misma intensidad. Hay muchos aspectos que se desconocen de este virus y obviamente la epidemia está en evolución. Lo que hemos sabido bastante sobre él es su comportamiento en China. Vemos la manifestación clínica de un joven y responde bien porque tiene un sistema inmune adecuado y no tiene comorbilidades. Es decir, es bien que les impacta, pero no en la cuantía como le puede dar a un paciente ya mayor de 70, 80 años con comorbilidades, ¿verdad? Obviamente ellos no resisten mucho y por eso que fallecen. Así, la tasa de mortalidad en Alemania es de casi 0.4%, además el 70% de las personas identificadas con infectadas hasta ahora tienen entre 20 y 50 años. Sin embargo, este dato no debe de hacer bajar la guardia y la ciudadanía debe de seguir al pie de la letra las recomendaciones para evitar una expansión letal del virus. Sí puede atacar a un menor y le puede dar una sintomatología de una gripe normal. No he visto registros todavía de muertos de menores, sí vi uno de 21 años en España, pero que tenía leucemia. Entonces, las personas que realmente se están muriendo son personas que ya tienen una afección preexistente. En Italia, el segundo país del mundo con la población más envejecida por detrás de Japón, la edad media de los diagnosticados con el coronavirus es de 66 años y el 58% tiene más de 60 años. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y en alerta se encuentran las autoridades sanitarias, ya que una puerta para la propagación del coronavirus se podría haber abierto en el país. Luego del desplazamiento masivo de personas para abastecerse de alimentos y otros insumos, al suspender toque de queda absoluto por algunas horas. De 0 a 9 años tenemos 2 personas. De 10 a 19 años tenemos 4 personas confirmadas. De 20 a 29 tenemos 6. De 30 a 39 tenemos 4. De 40 a 49 tenemos 3. De 50 a 59 no hay ningún confirmado. De 60 y más hay 7. Y hay uno que por algún error no tiene el dato de la edad y tenemos esa persona. O sea que dentro de los adultos mayores tenemos 7 personas que para nosotros son las que tienen que estar con una mayor vigilancia para que no se nos vayan a descompensar. Se teme a una mayor cantidad de casos porque la población a pesar de tenerle miedo a la enfermedad no ha acatado las recomendaciones. Se les dijo que para abastecerse iban a estar abiertos los locales de su comunidad. Sin embargo miramos en el zonal Belén y es como que fuera un día común y corriente. Entonces tenemos esa controversia que le tenemos miedo a la enfermedad pero nos enfrentamos a ella. Entonces la población tiene que entender. Y los expertos afirman que a estas personas se les debe dar un seguimiento y que algunos podrían presentar síntomas en la semana en curso. Las autoridades tienen que encontrar ese mecanismo que permita a la gente abastecerse pero que no haya esa gran cantidad de personas. Este es el momento clave donde el pueblo hondureño tiene que permanecer con ese distanciamiento social porque estamos intentando minimizar la expansión de la epidemia. Ojalá que se puedan implementar estas medidas y lograr mantener la mayor parte de las personas en casa. Bien y ahora damos lectura a un comunicado que ha trascendido donde el gobierno oficialmente cancela el puesto de portavoz oficial en los temas del COVID-19 a la doctora Roxana Araujo. Leemos a continuación el secretario privado y jefe de gabinete presidencial con rango de secretario de Estado en uso de sus facultades que fue embestido por el presidente de la República mediante acuerdo ejecutivo de fecha 27 de enero del 2018 y en aplicación de los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución de la República 11, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de Administración Pública acuerda primero cancelar a la ciudadana Roxana Patricia Araujo Valladares del cargo de delegada presidencial y única portavoz oficial del Poder Ejecutivo para la difusión de los comunicados oficiales respecto a la enfermedad por coronavirus COVID-19 a quien se le rinden las gracias por los servicios prestados. Segundo, el presente acuerdo es efectivo a partir de su fecha y debe publicarse en la Gaceta el Diario Oficial de la República comuníquese y publiquese dado en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central a los 17 días del mes de marzo del año 2020 firma Ricardo Leónel Cardona López secretario privado y jefe del Gabinete Presidencial con rango de secretario de Estado y Ricardo Alfredo Montes Nájera subsecretario de Estado en el despacho de Justicia este comunicado pues ha trascendido donde dan cancelación oficial a la doctora y epidemióloga Roxana Araujo y una fuente de entero crédito de 11 noticias pues daba información importante en la que manifestaba que en la semana pasada el doctor Francis Contreras quien es ahora portavoz de Sinajer y es quien usted ha visto a través de las cadenas dando a conocer pues los casos que se confirman en el país se habría dirigido de manera irrespetuosa la doctora Roxana Araujo es la información que se ha mantenido la doctora por su parte ha manifestado que ahora no se referirá al tema del COVID-19 y pues se enfocará en otras enfermedades que afectan a la población hondureña es la información que ha trascendido la doctora Roxana Araujo ya no forma parte como portavoz oficial en los temas de COVID-19 para el gobierno de la república con esto nos vamos a una breve pausa comercial ya regresamos con más continuamos informándole a través de 11 noticias emisión estelar y es que la cifra de contagiados de COVID-19 aumenta en Honduras pero al parecer poco les preocupa a centenares de hondureños que en pleno toque de queda hoy abarrotaron el sonal Belén de la capital de Honduras abarrotados por decenas de capitalinos y vendedores rebeldes al no obedecer el toque de queda absoluto en el mercado zonal Belén en Comayagüela miembros de la Policía Nacional y Militar desalojaron a los locatarios y consumidores cerrando en totalidad los accesos para evitar la propagación de un alto foco de contagio del COVID-19 ya se tiene sabido de que realmente va a estar totalmente cerrado el problema es que aquí se autorizó para que se abriera esta situación el señor administrador mandó una comunicación y definitivamente en lo personal se comprende yo lo he leído y se comprende pero algunas personas recuerde que el pueblo hay diferentes niveles de educación y de entendimiento donde esas personas malinterpretaron la aglomeración de ciudadanos provocó histeria colectiva en los consumidores que trataron de entrar a la fuerza al mercado para realizar sus compras debido a la falta de alimentos provocada por la cuarentena quienes con temor hicieron largas filas sin tomar las medidas de prevención para evitar el contacto personal no claro que sí pero la necesidad lo obliga a uno porque en la casa no hay nada que comer es la única forma no hay otra nuestro objetivo es venir a comprar porque necesitamos en nuestras casas hay que ser obedientes tomar medidas en la calle y en la casa también a pesar del miedo que usted pueda contraer el virus aquí en las instalaciones hay que vender porque hay necesidad en la casa miro una mala medida pero tenemos que ver qué se puede hacer ¿verdad? entonces aunque nos andamos arriesgando pero primero Dios que no pase nada malo por otro lado los microempresarios afirmaron no dejar de vender sus productos en los locales porque la necesidad del día a día los orilla a enfrentar los peligros sanitarios aseveraron que estarán vendiendo diariamente hasta que terminemos pero si nos dan una orden que desalojemos ya inmediatamente nos vamos porque no los vamos a poner porque es un bien para nosotros sin embargo es pérdida también para ustedes es claro porque hay que los dar el producto según expertos en el área de salud las masivas aglomeraciones son las que provocan la expansión mortal de la enfermedad que mantiene con temor a Honduras y el mundo para 11 noticias Odaly Urbina y la historia no fue diferente en otros mercados de la capital nos cuenta René Amaya la orden de las autoridades municipales es mantener completamente cerrado los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela para evitar que el COVID-19 se siga propagando en la ciudad capital sin embargo tras hacer un recorrido por los mercados Colón Álvarez San Isidro Las Américas El Galindo Quinta Sexta y Séptima Avenida de Comayagüela entre otros se comprobó que muchos vendedores ambulantes han desafiado el toque de queda y la ordenanza municipal instalarse con sus ventas sin protección alguna Nosotros como alcaldía municipal queremos ser responsables que en ningún momento se ha autorizado la apertura de algún mercado en la ciudad al contrario nosotros estamos dando cumplimiento a todas las disposiciones que el Sinajer está emitiendo con el fin de poder hacer en conjunto y sumarnos a este esfuerzo que está realizando el Sinajer a través de Policía Nacional Fuerzas Armadas y Copeco a nivel nacional Muchos vendedores se aferran a dejar sus puestos con el argumento de que no tienen otra fuente de ingresos para sobrevivir dicen que mejor prefieren morir del coronavirus que de hambre Uno tiene hambre mi papá uno tiene hambre no los dejan trabajar acá uno aquí mire se le está pudriendo el negocio se le está pudriendo el negocio mire uno tiene hambre tiene hijo La dirigencia de los mercados se reunieron con las autoridades del Foro Nacional de Convergencia para plantearle al presidente de la República Juan Orlando Hernández varios puntos entre estos convertir los mercados en centro y abastos para repartir los productos directamente a las pulperillas mercaditos en cada barrio y colonia de la ciudad capital además han planteado la idea de que mientras dure la emergencia el estado pueda darles una mensualidad a los dueños de puestos y además un apoyo alimenticio a los trabajadores mientras esta iniciativa son discutidas y analizadas los mercados de la ciudad capital deberán de permanecer completamente cerrados es la ordenanza municipal hasta que la pandemia desaparezca en el país René Amaya 11 noticias se entiende el impacto económico que estas familias están teniendo sin duda alguna ellos viven prácticamente el día a día y el no poder vender sus productos esto le genera pérdidas incluso no tener el dinero para poder abastecerse y alimentar a sus familias pero creo que también debe haber conciencia por parte de ellos porque definitivamente estamos en un alto riesgo y cuando ya haya un contagio masivo y sean muchas las personas incluso ellos los afectados va a ser todavía peor la historia de verdad de verdad que tienen que acatar estas medidas que han sido impuestas por el gobierno para poder contrarrestar que siga creciendo el número de casos de COVID-19 en el país definitivamente sería algo catastrófico que se mostraran las cifras que se han presentado en otros países y sobre todo la cantidad de víctimas mortales y eso lo que genera es un gran foco de contaminación así que tomen las medidas a los capitalinos y también a los pobladores de la zona norte del país porque en San Pedro Sula se ha suscitado lo mismo los pobladores han salido a los mercados la gran necesidad de poder comprar y de poder vender ha obligado también a los capitalinos y sanpedranos a visitar los mercados de la capital precisamente sobre esto nos enlazamos con la periodista Iris Urbinas el norte del país Iris las autoridades de seguridad han tomado la decisión de cerrar los mercados a nivel nacional usted nos informa sobre esto buenas noches buenas noches tal y como usted lo menciona la secretaría de seguridad a través de la policía nacional luego de los incidentes registrados precisamente en los diferentes mercados esto durante el toque de queda absoluto decretado por el gobierno pues se ha establecido en las últimas horas entre ellos algunas de las recomendaciones y lo vamos a leer de manera textual primero considerando el riesgo eminente de un contagio masivo que puede generarse por la aglomeración de personas en lugares como los mercados se determinó el cierre de estos espacios comerciales en todo el territorio nacional segundo los entes de seguridad del estado a partir de las 12 de la noche de hoy lunes 23 de marzo procederán al cierre de accesos calles y avenidas que conducen a estos lugares en los 18 departamentos del país tercero la secretaría de seguridad defensa y desarrollo económico a través de una planificación garantizan el abasto de producto básico en los mercados a nivel nacional asimismo en las pulperías y mercaditos de los diferentes barrios y colonias para que las familias puedan adquirir los productos sin poner en riesgo su integridad cuarto se supervisará el congelamiento de precios de los 30 productos de la canasta básica en los diferentes lugares de venta autorizado por parte de las autoridades competentes asimismo quienes incumplan esta medida se aplicará las sanciones correspondientes por ley la policía nacional de honduras reitera que las medidas aquí descritas tienen como fin único la preservación de la vida así como la intensificación de acciones para que la población acate las recomendaciones giradas por las autoridades en prevención del COVID-19 estas han sido las medidas que de última hora las autoridades han determinado con el cierre de los mercados a nivel nacional luego de estos incidentes registrados tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula con esta información retorno con ustedes buenas noches buenas noches gracias a la periodista Iris Urbina que nos informa desde el norte de Honduras han escuchado ya hay un plan en acción para poder abastecer los mercaditos y supermercados y sobre todo los hogares hondureños y mientras las personas sigan desobedeciendo estas medidas impuestas por el gobierno se seguirán volviendo más estrictas precisamente y es por eso que hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Fernando Arteaga Fernando nos cuenta que las autoridades de COPEC han manifestado que el desacato a las medidas que impone el gobierno por parte de la ciudadanía al salir de sus casas los expone a contraer el COVID-19 y es que esta pandemia apenas inicia en el país adelante Fernando Buenas noches Samantha buenas noches también a los televidentes de 11 noticias emisión estelar un llamado enérgico por parte del ministro director de la comisión permanente de contingencias COPECO de que las personas acaten todas las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el país porque afirma que esto apenas empieza en la actualidad aquí en Honduras escuchemos al ministro Gabriel Rubí Este es un tema de seguridad nacional por favor quédese en casa mantenga la distancia con el resto de los ciudadanos al menos de un metro utilice agua y jabón y lávese las manos frecuentemente si no tiene la capacidad de tener agua cerca de usted utilice gel antibacterial que también ya está siendo distribuido por todo el país hoy es el momento que debemos unirnos debemos ser disciplinados y no vaya a ser que mañana usted esté lamentando la muerte de alguna de las personas que tiene a su alrededor que Dios bendiga Honduras y nos dé el talento para entender esta situación tan difícil que se nos enfrenta ahorita solo es la brisa del gran huracán que tendremos en los próximos días bueno las palabras de Gabriel Rubí por parte de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO haciendo este llamado a la población hondureña que por favor acaten todas estas medidas para evitar unas mayores efectos de esta letal enfermedad en nuestro país con este informe retornamos Samantha con usted al estudio muchas gracias a nuestro compañero Fernando Arteaga que lo libera nos continúa ampliando sobre esta información precisamente y es que de no mantener las medidas de aislamiento la próxima semana habrá un estallido de casos de COVID-19 veamos médicos especialistas aseguran que si la gente no hace caso y continúan saliendo de manera masiva a las calles el coronavirus los infectará y la próxima semana la situación en los centros hospitalarios será crítica porque no hay suficientes camas para atender casos masivos lo que quisiéramos es que no hubiera tanto paciente contagiado que pudiera complicarse y llegar a los centros hospitalarios a necesitar atención porque esto satura los centros hospitalarios que en este momento están deficitarios de personal y de equipo por lo tanto si nosotros tenemos un pico no tan pronunciado de número de casos y de complicaciones podríamos soportar un poquito la avalancha de pacientes que pudieran presentarse si la transmisión continúa de forma masiva sostenida entre la población que no hace caso a las medidas recomendadas para el caso en el hospital san felipe se están habilitando 100 camas para atender a pacientes que no estén muy complicados y 4 camas para cuidados intensivos nosotros estamos tenemos la disposición o hemos puesto a la disposición 100 camas 100 camas ahora no todo paciente positivo amerita un ingreso y eso es algo bien importante la mayoría de las pacientes se van a manejar ambulatoriamente pero es necesario que esta gente que se va a manejar ambulatoriamente también tenga las medidas para evitar el contagio a otras personas principalmente el uso de mascarillas el lavado de manos constante los pacientes que van a necesitar alguna hospitalización son el paciente que tengan alguna complicación principalmente el que es disnea o sea cansancio dificultad respiratoria esos son los pacientes que se van a hospitalizar el coronavirus ya está en la etapa 3 de contagio lo que significa que el virus ya está esparcido en la comunidad ya estamos en la tercera fase ya tenemos casos comunitarios quiere decir de contactos que se han ido de caso en caso por lo tanto en cualquier momento va a llegar si no tomamos la precaución o no somos responsables cada uno esto va a ser imparable para 11 noticias Kedio Oliveira y quien salga a la calle sin justificación alguna será detenido la mejor manera para prevenir el coronavirus es sencillamente quedarse en casa pero hay muchos que hacen caso omiso a esto salen a las calles como que si nada estuviera pasando en el país y es por eso que miembros de la policía nacional han endurecido las medidas este lunes se desarrollaron patrullajes y todo aquel que estaba en la calle sin justificación alguna fue detenido y llevado en patrullas hasta el estadio de pelota Lempira Reina lugar que se ha habilitado para aislar aquellos que ignoren las medidas impuestas por el gobierno a eso de las 5 de la tarde alrededor de 150 personas habían sido detenidas en distintos puntos de Tegucigalpe y Comayagüela generando malestar en algunos de los familiares al caer la noche autoridades autorizaron dejar en libertad a la mayoría de los ciudadanos detenidos sin embargo aseguraron que esta solo era una advertencia ya que a partir de este martes quienes no respeten el toque de queda absoluto tendrán que pasar 24 horas aislados en el complejo deportivo para 11 noticias Fernando Arteaga y estas medidas también se están tomando en Perú veamos a continuación gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana y del canal latina pero la siguiente información adelante cárcel para que estas imágenes no se repitan no menor de 6 meses ni mayor de 3 años de condena por si no lo tiene claro el aislamiento social obligatorio es más que una visita a la comisaría quienes incumplan el toque de queda que rige desde las 8 de la noche sin justificación o desacato a la norma serán detenidos denunciados y procesados penalmente ¿Qué pasa señora? ¿Qué es lo que tiene usted señora? permítame sube permítame sube para poder pasar el sistema no quiero la proceda no claro proceda no lo que sea proceda ayúdenme de incurrir en resistencia a la autoridad el código penal establece penas privativas de la libertad entre 6 meses y 2 años además la norma por inamovilidad establece sanción económica ascendente a 6.300 soles utilización social obligatoria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana desde que se dio inicio al toque de queda se ha detenido a nivel nacional a más de 11.000 personas de ellas ni solo en el inicio de esta medida gubernamental para frenar el avance del coronavirus y en el salvador también los cuerpos de seguridad arrecian con las medidas de seguridad o de prevención en contra del coronavirus nos enlazamos con Lidia Magaña de canal 6 veamos eran tres personas en un vehículo en estos momentos de emergencia nacional por COVID-19 es prohibido la familia manifestó que acatan las medidas pero que se dirigían a su hogar y la salida fue necesaria la nueva disposición los encerró en casa ajena nosotros el día que dieron la restricción nosotros acabábamos de llegar a la casa fuimos a dejarle los víveres a mi madre estaban en la casa de su mamá si, si entonces nosotros por eso nos tocó que salir porque no vivimos allá la orden del ejecutivo fue que únicamente puede circular una persona por vehículo pero esta debe explicar y demostrar por qué no está en su casa es válido si es del sector que aún debe trabajar o si es el designado de su familia para hacer las compras de supermercados farmacias o diligencias en centros financieros quien no cumpla será enviado a un centro de contención aunque este lugar todavía no está definido según nos comentó un uniformado hasta las 3 de la tarde el número de personas restringidas alcanzó las 434 siendo San Salvador Santa Ana Chalatenango Aguachepán y San Miguel los departamentos donde se reportan más restringidos desde que se conocieron los primeros casos de coronavirus en El Salvador el gobierno ha incrementado las medidas sanitarias para el COVID-19 todavía no hay una cura y la única manera de cortar la cadena de transmisión es quedarse en casa con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero Lidia Magaña gracias a la periodista Lidia Magaña de El Salvador Canal 6 nosotros vamos a una pausa comercial pero ya volvemos con más noticias continuamos con las noticias recuerde que también puede informarse por medio de Radiovisión Honduras en Tegucigalpa 90.1 San Pedro Sula 90.9 en la zona central 93.5 el litoral atlántico 105.5 y Choluteca 90.3 iniciamos este segmento dándole a conocer que según un artículo de la edición digital de BBC Mundo los sistemas sanitarios de América Latina son débiles ante la pandemia del COVID-19 Las imágenes de hospitales de emergencia construidos a toda velocidad en China de doctores italianos encontrados al dilema de que vidas priorizar mientras en España el gobierno ordena a la medicina privada su disponibilidad si el COVID-19 es una dura prueba para sistemas de salud en países más afectados y desarrollados la prueba para América Latina será mucho más dura y puede convertir a la región en la mayor víctima del COVID-19 así lo advirtió el Instituto de Estudios para Políticas de Salud de Río de Janeiro Las autoridades de América Latina enfrentan al nuevo coronavirus en condiciones mucho más difíciles que las de Europa que hoy ve sistemas de salud superados por el avance de la pandemia del coronavirus La Organización Panamericana de la Salud OPS identificó a Bolivia Guatemala Haití Honduras Nicaragua Paraguay y Venezuela como los países latinoamericanos que conllevan más riesgos en materia sanitaria Una realidad que plantea retos como el acceso efectivo a la salud categoría en las que Guatemala y Honduras ocupan el último y penúltimo lugar del continente en disponibilidad de camas en los hospitales por cada 10.000 habitantes Además serias limitaciones en la misma materia en las unidades de cuidados intensivos haciendo aún más crítica la atención en casos más graves de COVID-19 Pasará lo mismo con países que superan ampliamente los niveles de Brasil como Cuba Chile Uruguay o Argentina los mejores del hemisferio latino y que en aquellos que gastan mucho menos como Venezuela Haití Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador Bolivia o Perú están necesariamente en una peor situación que sus vecinos México cuenta con unas 3.000 las camas de cuidados intensivos y 6.000 ventiladores en hospitales públicos y a pesar de esto si el 0.2% de su población enfrentara un ataque de COVID-19 indicaría que más de 10.000 personas requerirían ese nivel de atención En efectividad de la inversión en salud pública Brasil con el sistema de salud más ambicioso de toda la región invierte 3.8% del Producto Interno Bruto comparado con el 7.9% de Reino Unido el 8% de España y el casi 10% de Francia y Alemania limitaciones que harán más evidentes la falta del destino presupuestario en prevención a pesar de que la atención a recientes epidemias como el chikungunya zika y dengue fortaleció capacidades como en el 2009 con la pandemia de gripe H1N1 según la Oficina de Coordinación de Respuesta al Coronavirus de la OPS cifras que desnudan un escenario cuyo desenlace concierne en gran medida a la responsabilidad ciudadana de acatar el aislamiento social las normas de higiene personal y el compromiso verdadero de la sociedad en su conjunto ante los alcances desconocidos del COVID-19 este fue un informe para 11 noticias y Estados Unidos se convierte en el tercer país con más casos de coronavirus como un horrible enemigo invisible calificó el presidente de los Estados Unidos Donald Trump al coronavirus debido a que este patógeno ya ha contagiado a más de 40.000 ciudadanos colocando a la nación norteamericana en la tercera más afectada por la enfermedad ante ese alarmante ascenso del COVID-19 en territorio norteamericano el mandatario desplegó a la Guardia Nacional y declaró la guerra al virus sin embargo pese a los esfuerzos de Washington la enfermedad parece incontenible el repunte de casos en la nación más poderosa del mundo creció de manera inimaginable pues a inicios de marzo el gobierno sólo registraba 70 casos mientras que la cifra a la fecha ya supera a los 40.000 según el informe sanitario gubernamental Nueva York es el estado más golpeado por la pandemia donde el número de contagios superó los 20.000 convirtiéndose en el epicentro de la enfermedad en el país pese a los embates del coronavirus el gobierno de Estados Unidos sigue invirtiendo cantidades millonarias de dólares para encontrar la vacuna que detenga la propagación del COVID-19 este es un informe para 11 noticias por otra parte Italia presenta una baja en los fallecimientos por COVID-19 el gobierno italiano anunció este lunes que la cifra de muertos por COVID-19 en todo el país se incrementó en 601 en las últimas 24 horas llegando a un total de 6.077 desde que comenzó la crisis en tanto el total de casos confirmados es de 63.927 dentro de estas cifras aterradoras las autoridades destacan algo positivo desde el sábado cuando la cifra alcanzó el pico de 793 fallecidos la tendencia ha ido hacia la baja dos días consecutivos el domingo fueron 651 y este lunes 601 de mantenerse esta tendencia sería una señal positiva del efecto de la cuarentena obligatoria en la que se encuentra todo el país sin embargo no pasa lo mismo con el número de contagios ya que ha vuelto a aumentar durante este fin de semana según protección civil en cuanto a personas dadas de alta hasta ahora se contabilizan 7.423 ante todo esto el presidente del instituto superior de sanidad pidió prudencia y prefirió no confirmar una tendencia a la baja por lo que simplemente se limitó a tomar notas sobre estas cifras entre tanto el funcionario dijo que esta semana es crucial es muy importante para estudiar los gráficos e insistió en la necesidad de los italianos de continuar confinados en sus casas y seguir con las estrictas medidas establecidas por las autoridades para evitar que dentro de 15 a 20 días emerjan nuevos casos de contagios para 11 noticias y betbulles por otro lado España repunta por casos de coronavirus la pandemia del COVID-19 no da tregua a sus víctimas España rebasó la línea luego de reportar 462 decesos por la enfermedad en las últimas 24 horas contabilizando un balance total de 2.182 fallecimientos las autoridades sanitarias del país ibérico confirmaron que la cifra de muertes por coronavirus se doblegó en apenas tres días lo cual convierte a España en la segunda nación más afectada del viejo continente tras Italia la región de Madrid es la que más sufre los embates del virus al tener un 32% del total de las infecciones y el 58% de los muertos según el sistema de sanidad de ese país los contagios van a la alza a raíz de que pasaron de 28.000 hasta 33.000 en pocas horas por otro lado los titulares de la organización mundial de la salud enfatizaron que se debe priorizar la vida de los médicos pues son ellos los que están al frente de la línea de batalla contra la pandemia mortal este es un informe para 11 noticias y llega más esperanza para el tratamiento del coronavirus en Estados Unidos se realizan los primeros ensayos para tratar esta pandemia es lo que nos informa la periodista Verónica Villafañe de Boa el mundo entero está trabajando para encontrar una cura para el COVID-19 lo más pronto posible mientras tanto cada día aumenta el número de infectados y muertos por el nuevo coronavirus el presidente Trump y el comisionado de la administración de alimentos y medicamentos Steven Hahn anunciaron que dos medicamentos ya existentes podrían servir para el tratamiento de COVID-19 se trata del Remdesivir desarrollado inicialmente para tratar el ébola pero que no fue efectivo contra esa enfermedad y que se aplica por vía intravenosa la otra medicina es la cloroquina que se administra oralmente y se usa para la prevención y tratamiento de la malaria desde 1944 necesitamos asegurarnos de que la ola de nuevos tratamientos lleven al medicamento correcto al paciente correcto en la dosis correcta en el momento correcto un primer ensayo controlado en el país comenzó en febrero en el centro médico de la Universidad de Nebraska el primer voluntario fue a un pasajero del crucero Diamond Princess que estuvo en cuarentena en Japón esa persona se recuperó y fue dada de alta el 18 de marzo tras 30 días en el centro médico que no quiso darle a la voz de América más detalles sobre el tratamiento del paciente estamos trabajando a través de diferentes mecanismos para poner los medicamentos en manos de proveedores y pacientes expertos médicos dicen que aún es muy temprano para saber si estas drogas son efectivas para el tratamiento de COVID-19 se esperan los primeros resultados oficiales del ensayo clínico del Remdesivir para fines de abril Verónica Villafañe Voz de América Los Ángeles Ojalá que realmente este medicamento logre ser efectivo y que lo más pronto posible pueda dar resultados para evitar que se sigan presentando más muertes a causa del COVID-19 Nos vamos a una pausa y ya volvemos y escuche bien periodos de gracia hasta de 120 días puede otorgar el sistema financiero a sus clientes periodos de gracia hasta de 120 días pueden otorgar las instituciones financieras a sus clientes para que retomen el pago de sus préstamos sin que estos queden sujetos a ningún tipo de cargos de intereses u otro tipo de multas por atraso en dichos pagos según lo acordado entre el gobierno y las instituciones financieras del país Estamos hablando alrededor de 6 mil millones de lempiras que se comprometen del sistema financiero y en el caso de Banprovi representan alrededor de 500 millones dejar de percibir durante tres meses las cuotas por capital de intereses de su cartera agropecuaria vivienda y Mipime Las cuotas dejadas de pagar durante este tiempo pueden ser transferidas a la fecha donde finaliza el préstamo otorgado en caso de que se compruebe que la persona natural o jurídica ha visto interrumpido el flujo de sus ingresos percibidos durante la crisis esto incluye tarjetas de crédito y préstamos para vivienda Aquí lo importante es que las empresas y las personas tengan un mayor nivel de liquidez para que puedan afrontar sus compromisos sobre todo los compromisos laborales en ese sentido pues que los bancos den alguna libertad para que no se puedan pagar las cuotas de los préstamos durante los próximos meses será de alivio para las empresas Le hacemos el llamado al gobierno que una vez terminada la cuarentena terminado este distanciamiento social nos ayude quitando tramitología haciéndola más expedita en el caso del pago de obligaciones tributarias según comunicado emitido en las últimas horas por el gobierno ha determinado prorrogar para fechas posteriores la presentación y pago de todo tipo de impuestos con vencimiento durante el mes de marzo debido a la emergencia para 11 noticias Víctor Valladares Y luego que trascendiera que varios empleados no recibirán el pago de esta quincena por la emergencia que está atravesando el país el empresario Roberto Contreras reaccionó pidiendo a estos empresarios ser solidarios con quienes lo han ayudado a salir adelante y que no dejen sin sueldo a dichos empleados Y estamos en un momento histórico de todos los hondureños y vemos una clase enorme trabajadora desposeída que está siendo amenazada con no pagarle la última quincena del mes de marzo que no hemos trabajado debido a una pandemia pero creo que es el momento de tener solidaridad para con aquellas personas que nos han ayudado a salir adelante Nosotros sin nuestros empleados no pudiéramos haber hecho nada no puede existir un líder sin un equipo Nuestros equipos son valiosos en este momento negar la prestación del pago de la última quincena de marzo a nuestros muchachos es prácticamente condenarlos al hambre ya que no puedan comprar ni siquiera una lata de leche para sus hijos o no puedan comprar medicinas en medio de esta crisis y a continuación la nota positiva del día varios empresarios se han solidarizado con los que menos tienen en este momento en el país ya que muchos están cumpliendo a cabalidad el toque de queda en sus hogares y eso les imposibilita ir en busca de algunos productos de la canasta básica es por eso que el empresario Carlos Roberto Cárcamo a través de su panadería ha donado pan y otros productos a vecinos de colonias y barrios marginales muy complacidos por poder aportar nuestro agredito de arena a las necesidades que tienen algunas personas que por alguna u otra razón no tienen acceso a salir o a comprar algo de alimentos por lo menos en el rubro que nosotros manejamos estamos tratando de apoyar a ese grupo de personas que tienen esa dificultad estamos devolviéndolo un poco a la sociedad a nuestra ciudad que tanto nos ha dado invitó a todos aquellos empresarios y emprendedores a que se sumen a esa iniciativa de compartir con las familias pobres de cada municipio de Honduras ya que muchos no pueden movilizarse para realizar algunas compras por falta de transporte vamos a seguir todos estos días que estará la emergencia estaremos donando una parte de nuestra producción para que pueda ser canalizada mediante ustedes mediante otras organizaciones como el asilo de ancianos como algunas municipalidades como la de la Lima estamos colaborando también esperamos colaborar con otros donde tenemos operaciones siempre y cuando se nos permite el paso de enviarles producto de lo que nosotros realizamos las ayudas están llegando a las familias de escasos recursos económicos a través de algunas redes sociales del progreso lloro y se comprueba mediante videos que en efecto llega hasta los beneficiarios sin costo alguno para 11 noticias herlin díaz la noticia positiva fue presentada gracias a grupo vanguardia y productores e industriales en el país garantizan el abastecimiento de alimentos nos cuenta víctor valladares representantes del sector productivo del país aseguran que se garantiza la producción para abastecer el mercado nacional de los principales productos de primera necesidad pese a la situación de emergencia que vive el país hay abastecimiento suficiente quiero responsabilizarme en lo que se refiere al sector avícola hay suficiente abastecimiento de carne de pollo y de huevo sin embargo los representantes del sector productivo han llamado la atención de las autoridades para que se busque la forma de agilizar el tránsito de muchas materias primas que son indispensables para la industrialización de muchos productos de la misma forma dicen que se han quedado sin efectivo para pagar el sueldo a sus trabajadores a raíz del cierre de la banca el problema es que se nos está formando una especie de bola de nieve verdad porque para empezar los mercados los supermercados están cerrados verdad y por lo tanto no hemos podido llevar ese producto al consumidor final el otro detalle es que hay una cadena de valor verdad en donde hay actividades que son directas pero también hay actividades que son indirectas el problema que hemos tenido es el tema del abastecimiento con el tema de supermercados básicamente y mercados ya vio lo que sucedió en el mercado personal Belén cuando se abrió un poco la válvula de escaso para poderse abastecer aquí en Tegucigalpa y no queremos que vuelva a pasar de acuerdo a los directivos de la FENAC en estos momentos la producción sigue su rumbo casi normal en todo el país sin embargo es en la distribución donde se han enfrentado a una serie de inconvenientes para 11 noticias Víctor Valladares Continuamos informándole en 11 noticias emisión estelar Fernando Arteaga nos da a conocer que de milagro se salva el ayudante de un camión recolector de basura que por el exceso de velocidad sufrió un terrible accidente ustedes lo van a poder ver a través de las imágenes En un video de las cámaras de seguridad del sistema nacional de emergencias 911 quedó captado el momento en el que un camión recolector de basura se trasladaba a exceso de velocidad en la cuesta del Chile en la capital perdiendo el control por lo que el vehículo se volcó poniendo en peligro la vida de las personas que iban a bordo En las imágenes se presencia que uno de los ayudantes iba guindado de un tubo al exterior del camión por lo que de milagro se salvó de morir ya que el vehículo pesado estuvo a punto de caerle encima Tras el incidente el hombre se levantó asustado y dándole gracias a Dios por haberlo protegido pero fue auxiliado por dos personas que pasaban por el lugar Posteriormente él y dos compañeros más fueron llevados al hospital escuela universitario para ser atendidos después del accidente A la fecha la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte reporta 499 accidentes viales donde un total de 145 hondureños han perdido la vida en este 2020 para 11 noticias Fernando Arteaga sin duda alguna un milagro ojalá que sirva de ejemplo para tomar conciencia en las personas y que conduzcan con la velocidad adecuada para evitar este tipo de accidentes con esto nosotros nos despedimos por esta lucha Así es nos vamos pero lo invitamos a que continúe con nuestra programación el periodista Ismael Mondragón nos tiene lo más relevante en los deportes y lo invitamos también a que sintonice 11 noticias emisión primera hora en punto de las 5 y 50 de la mañana Buenas noches y recuerde quedarse en casa